MIAX, Muestra Independiente Audiovisual Jalisco Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos con directores desde el MIAX de Jalisco este espacio para poder charlar y conocer artistas de México y de Argentina en el caso del día y la fecha voy a estar teniendo la posibilidad de compartir y de charlar con un joven director de 34 años, recién cumplidos, no hace mucho que cumplió años de Irapuato, del estado de Guanajuato perdón, ustedes los mexicanos tienen esos nombres que a nosotros nos cuestan y nos ponen nerviosos y bueno, director de ARA Audiovisual a Audiovisión y como les decía, un joven director que en este momento ya está recién en Guadalajara estoy hablando de Gerardo Hernández Hola Gerardo, ¿cómo estás? Saludos a todos, bien, bien, gracias Y hablamos un poquito de ARA Audiovisual ARA Audiovisual sos vos y, digamos, sos el, como la productora donde sos el, digamos, el que dirige las películas o hay otra gente que dirige y van rotándose, ¿cómo es? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo trabajan? ¿Así en forma más cooperativa? ¿O es tu productora y a partir de ahí, truco? Fíjate que ARA nació primero como una necesidad de marcarlo, ¿no? De tener como, cuando salió Los hijos del maíz fue el de, pues, cómo se va a presentar, ¿no? Y siempre nosotros veíamos en las películas que Fulano de Tal presenta y dijimos, pues, nosotros también, ¿no? Tenemos que tener una Entonces, realmente empezamos, bueno, básicamente somos Daniela y yo, mi pareja, la productora en ARA y tenemos, bueno, colaboramos con más gente A mí me ha tocado dirigir, digo, los proyectos que has visto y la mayoría de los proyectos es, este, por ejemplo, Los hijos del maíz ese ni siquiera iba a ser el resultado, ¿no? O sea, por ejemplo, el paradigma de, bueno, cuando fue planteado el proyecto y que se, de hecho, se grabó material fue para el, ¿cómo se dice? En el estado de Chiapas, al sur de México Estaba un poco más orientado y se querían tocar otro tipo de temas relacionados al campo porque al fin y al cabo, del campo surgen muchas de las cuestiones sociales y no es que todas O sea, si te pones a escarbar y por ahí dicen seguir la ruta del dinero pero ahora hacia abajo, hacia el otro lado en vez de hacia la caja, sino de donde viene el dinero y su transformación, o sea, el dinero como resultado final pero la moneda o el papel viene siendo la transformación de toda esa energía este, de alimento, bla, bla, agua, este, electricidad, bla, 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 bla hay que documentar esto, ahora le va este, todavía tratando de cimentar un marco teórico y yo mismo sabiendo que era un marco teórico, ¿no? Digo, porque estaba en ese proceso de aprendizaje y pues ya me fui ahí con una cámara lo empezamos a grabar con una Handicam en 720 ya era de disco duro interno, ¿no? A mí realmente, sí me tocó el mini DB en algún momento pero yo, la verdad, yo soy de la era digital, ¿no? A mí ya, las tareas me tocó agarrarlas en una SD y lavarlas, ¿no? O sea, para que la... Tom Tom Mi primer película la filmé con mini DB y es muy loco porque yo la filmé sin tener cámara o sea, con cinco cámaras mini DB prestadas mi primer documental y llegó Marcel Dufín de Canes, o sea que no puedo quejarme Claro que sí Fíjate que eso que mencionas de las cinco cámaras prestadas incluso es un factor que yo luego menciono en cotorreo, ¿no? De decir, cuando yo empecé en la universidad el que tenía cámara mini DB era la cámara o sea, todo el salón giraba alrededor del uno o dos que tenían cámara, ¿no? Y todos los proyectos se desarrollaban con eso y digo, sí me tocó en otro aspecto yo al principio quería ser diseñador sonoro nada más y decía, no, a esos güey se la pasan bien chévere en la sala de edición que no se pelean con nadie en el set todo chido, ¿no? Y yo traía más como ese rollo en ese tiempo cuando me tocaron los ejercicios como mini DB pero cuando me fui a Chiapas grabé eso con el Handicam bla, 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 bla me regreso fue toda una aventura allá en Chiapas la verdad fue bastante interesante nos recibió un líder de una comunidad que se llama Cuauhtémoc Cárdenas y nos alojó en su casa y nos prestó un pedacito de tierra y él nos estaba enseñando aparte de que pues andábamos con él recorriendo y también nos trasladábamos una comunidad que se llama La Arena y hubo ahí varias situaciones un poco escabrosonas no precisamente dentro del proyecto sino nos estaban dando chance por ejemplo unos sacerdotes jesuitas Shell para quedarnos ahí en la comunidad y en ese tiempo en Oaxaca pasó una cuestión ahí media fea una marcha, una rafagiza a los que iban en la marcha se puso tenso pues el ambiente y ya no nos pudieron seguir apoyando en cuestión de quedarnos precisamente por pues ellos tenían su agenda y acababa de cambiar con todo este cotorreo y realmente pues yo no era una prioridad yo estaba consciente de ello entonces estábamos viendo qué hacíamos si nos íbamos a un caracol a prestar servicio social el punto era seguir, 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 seguir es que creo que una palabra sería muy, muy, muy ambiguo para describir como lo que se aprendió allá entonces regresé me fui a vivir a Guanajuato lo que era la vida regreso a Guadalajara y me roban el material y estaba empezándolo a editar y se fue en otro material y yo así de chale, ¿qué sigue? en ese momento en ese tiempo bueno, para para cada vez pronto dije no puedo volver a Chiapas el tema lo tengo el tema está ocurriendo en todo el país de hecho está ocurriendo en todo el mundo con un montón de semillas entonces ya sé qué es lo que quiero contar ya tengo más experiencia en el manejo de la cámara ya tengo otro tipo de equipo venga entonces empecé a grabar me robaron me robaron en febrero empecé a grabar a finales de marzo otra vez hay un hilo conductor a lo largo del material tuyo porque en esta en esta primera que vos hacés que es los hijos del maíz después viene sin límite de tiempo esos dos personajes de de tu ciudad de Irapuato después vienen dos ficciones Candy que tiene que ver sobre esa chica que mata a su violador y después viene Umbral una ficción un poco más más rara digamos pero tiene que ver con la superpoblación con el cambio climático con la purga mundial y una y una protagonista llamada Alice como personaje clave para la supervivencia de la humanidad hay toda una coherencia siempre está el gen el gen de la humanidad el gen de la gente porque cuando vos haces foco por ejemplo en sin límite de tiempo en esos dos personajes entre ese músico y ese ¿cómo es que se llama? ¿cadó? de lucha libre Blues Demon y Doctor Pollux estás fijándote en la gente que también digamos venís de fijarte en la gente con los hijos del maíz y venís fijándote en la gente con Candy que es una ficción sobre esta mujer metiéndote con temas sociales también en todo hay un tema social dando vuelta me parece súper interesante el desarrollo que venís haciendo con tu cine el límite de tiempo también fue un lapso muerto en Irapuato fui por mi madre al aeropuerto venía de Los Ángeles y coincidió yo traía yo vi un video de Facebook de Blues Demon tocando y en Irapuato dije güey está súper interesante este vato y me di una vuelta a un día de los que andaba en Irapuato y lo topé y así ya se ha dado un poco ahora le va yo traía la idea de mezclar la lucha libre y estábamos consiguiendo un luchador que se llama Maremoto por cuestiones de agenda no sé cómo entablar la realidad y me dice un camarada un día pasa por mí y me dice güey vamos a desayunar te invito un jugo güey órale va y llegamos y era con Pollux y me dice mira él es luchador platica con él bla 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 bien buena bien buena vibra que tira el Pollux y toda la raza en general que salió en el documento muy buena onda todos y se logró digo ahí fue la neta muy muy así de botepronto también como en dos semanas terminamos de grabar y ya me traje la postproducción a ¿cómo se llama? a Guadalajara y colorín colorado y con Umbral al contrario de todos que fue como el más pensado terminó siendo un caos en el sentido de se alargó mucho la producción al principio yo tenía una lana y se la metí a los primeros días de rodaje y ¡pum! y me quedé sin lana entonces tuve que empezar a cortar los días de producción y se alargó como siete meses más o menos el cotorreo hay un chingo de formatos de cámaras o sea hay como cinco cámaras también en todo el corto en medio de la edición se me ocurrían cosas salía y grababa y luego había unas animaciones del espacio que empezaron a agarrar sentido y yo las quería usar porque se veían bien chingonas nada más o sea realmente era un capricho visual y y ya lo dije ahí está y me decía la productora güey ya ya entré en un corte de esa madre y ya yo no no espérame y luego empezó la música y empecé a hacer la música como un camarada y total que para no hacer un cuento largo conocí a un músico el de Candy este ama le pedí ayuda con Candy para que lo musiculizara y en el transcurso terminé el montaje de Umbral la postproducción de la parte visual y se lo enseñé y me dice el güey déjame hacerle la música yo le hago la música güey está bien chido y que dices esto y que dices lo otro y que dices aquello y yo decía no ¿dónde güey? ¿dónde está eso? pero yo también no minimizo el trabajo porque si está así o sea si busqué profundidad los diálogos son de puse a conversar a Mau con no me acuerdo con qué otro escritor sobre la muerte son citas de ellos no desmadre y pum sale aventamos los tres el mismo año que fue un error de distribución de aventar tres cortometrajes el mismo año fue como muy aborazado y quedaron dos en el festival de Guanajuato para serte sincero yo creí que iba a quedar Candy y sin límite de tiempo Candy se me hacía demasiado digerible se me hacía un corto más clásico de cine un poco más clásico y Umbral sí tenía hasta una experimental bizarra y lo que así y entonces yo dije no bueno van a agarrar Umbral y pum que agarran Umbral y sin límite y así siguió y de repente aquí hay un festival un festival pequeño en Tequila Jalisco nos dieron el mejor corto o sea ni siquiera fuimos a la ceremonia porque no pensábamos ni de broma que íbamos a ganar y de repente y aparte por otras situaciones de hecho no fuimos ni siquiera al festival pero si hubiéramos tenido como posibilidades o así pues dices órale va ¿no? o que la veas dijimos no no creo ¿no? y ya como a las en la mañana del domingo veo el celular y como 14 llamadas perdidas del actor y ya le marco y todavía andaba medio pedo y yo dice ¿qué pasó? ganamos y así y de ahí empezó a tener como suerte se lo llevaron a España los de Girona una deliberación con el director le gustó tuve una plática con él con Luis Valenti muy chido la intro el señor y también me decía cosas así de no es que yo veo esto yo veo lo otro y me acuerdo que le dije espérame un poquito le digo déjame los anoto cuando me entrevisten decir eso es una bien chido no pero tiene que ver con eso por ahí cuando uno empieza a hacer foco y empieza a ver tu trabajo esta cosmovisión de lo que ves que vos decís puedes ser oportunista pero pasa que haces foco y cuando uno hace foco sobre todo en el documental bueno en el caso tuyo también en las ficciones hay una mirada universal y hay una mirada del hombre como y la importancia del hombre de la energía del hombre en el medio ambiente donde está todos porque incluso después incluso en el último eslabón donde vos haces foco en este artista plástico en este muralista Salvador Almaraz que digamos tiene que ver con la raíz con el origen de tu tierra que también hay como una conexión con sin límite de tiempo porque también tiene que ver con tu gente entonces hay ahí siempre calculo que digamos yo lo digo desde el lado del crítico la mirada desde la afuera hay una una visión inconsciente porque no es consciente no es que vos te planificás hacer quiero ir por acá vos haces y está buenísimo porque eso marca tu tu forma tu mirada sobre sobre el cine mexicano actual más allá del industrial sino más del cine independiente que cuál es tu mirada como director en proceso me parece interesante por ahí charlar y ver eso cuál es la mirada tuya sobre el cine independiente actual en México en especial pues creo que está muy fuerte o sea en cuestión de la producción la visión o sea las historias que se están surgiendo aparte del auge de cohesionar la realización audiovisual no solo en cantidad sino también en calidad se nota desde que yo estaba en la universidad a que ahora soy profesor y me da mucha alegría de repente por ejemplo yo veo con los alumnos y es algo que trato de estarlo fregando 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 que les digo vean los ejercicios como algo completo como un producto final yo les ponía el ejemplo de un camarada también en una universidad que con una tarea me acuerdo que quedó seleccionado en un festival y era como wow no mames con la tarea quedó en un festival pues sí wey porque está bien chida entonces a lo que yo veo ahorita en la manufactura es que cada vez también la democratización de la tecnología ha ayudado mucho ahorita no tenemos el pretexto si bien sigue siendo restringido digo hay que ser conscientes de ello digo tampoco no es no es enchilarme otro tener una cámara y una computadora donde puedas editar y otro podemos hablar de una accesibilidad general pero también ha ayudado ahorita mencionábamos las mini debes cuando salieron las DCLR siento fíjate eso se me hace un punto muy importante en cuestión de la cooperación cuando yo inicié la carrera y que hablábamos de mini debes era de a huevo tenías que trabajar en equipo a huevo con la DCLR cuando regresé de Chiapas y de Guanajuato y que me integré otra vez a la carrera ya estaban las DCLR y todos tenían una todos tenían cada alumno tenía una y yo me acuerdo que era un problema era muy difícil integrar un equipo porque todos decían ah no luego en mi casa a todos se les hacía bien fácil o sea hacer los ejercicios y terminaban entregando cualquier cosa ¿no? que cumplía pero decías esto qué entonces a lo que yo voy con la democratización de la tecnología hubo una ruptura en el sentido de la cooperatividad entonces yo siento que por ejemplo a los que nos toca ahora ser docentes o transmitir el poco conocimiento que tenemos o mucho conocimiento que tenemos relativo pero eso el volver a fomentar la cooperatividad está chido el individualismo pero bueno yo la neta no lo veo ni siquiera como opción en la industria cinematográfica es antinatural es imposible claro es tal cual es antinatural porque son proyectos colectivos sí o sí tienen que ser colectivos por ahí el problema actual del cine por ahí no sé si compartís la misma visión es el tema de la distribución nada más o sea y en cuestión a la distribución también hay algo rebobinando un poquito y si nos vamos al contenido y también es algo que no solo a los alumnos sino en diálogos con otros colegas realizadores es la responsabilidad del contenido en el sentido de decir de generar de lograr un equilibrio entre como yo les digo a veces a los compas entre lo que traes en tu corazoncito de realizador soñador y puro y lo que va a entender la gente o sea porque cuando llegamos a la distribución es cierto todo lo que podemos decir que las majors o las distribuidoras te van a decir ok a ver que traes no pues tengo una película que habla del existencialismo y está bien profunda y no y a ver tú que traes fulano es una comedia romántica con con un star system entonces el distribuidor que dice a huevo este bato me va a generar me va a generar entonces tú como realizador tomaste una decisión desde que escribiste el guión de solo sacar tu corazoncito y no buscar el equilibrio entre la industria y lo que es el autor entonces yo a veces les digo es válido o sea es válido los dos rumbos los dos claro está buenísimo pero después no te enojes claro exactamente o sea no te enojes si la gente no quiere ver tu película rara y es bien válido porque hace rato hablábamos de toparte confrontarse con la realidad y también hay que ser conscientes como productores en este caso digamos de que la gente va a espabilarse al cine o sea va también hay otro tipo de público que va a confrontarse al cine obviamente pero también está ese público que dices ok quiero estrenar mi película y que la vean y mínimo que recupere digo mínimo y se oye bien pobre con ese comentario pero es es a lo que se aspira muchas veces al que recupere entonces desde ahí yo siento que desde el contenido muchas veces se trunca o incluso dices ok voy a hacer mi película bizarra digamos Gaspar Noé voy a ser irreversible pero a quien metió a Mónica entonces desde ahí cómo voy a utilizar el Star System güey de esta manera y qué hizo postulado donde destrozó el Star System así lo destrozó gráficamente entonces dices güey cómo lo o sea hasta para eso hay que tener como si como te diré tacto y es lo que le digo a los alumnos hay que tener tacto para ser visceral güey o sea y siento que nada más es eso es como es una época de ¿cómo se dice? cuando es volátil que se está estabilizando en esta parte digo la estamos como transición es un proceso de transición de pero es global o sea en todo sentido no solamente en el cine sino el mundo está en una etapa media de ahí transicional donde bueno en algún momento las aguas se van a como a calmar y ahí bueno vamos a ver dónde pararnos pero va por ahí estamos ahorita esperando digo pinta el siguiente año digo este año vamos a la mitad es como arrancar los motores pero al parecer ahí ha habido noticias buenas pues de ciertas productoras que se están viniendo no solo a México sino aquí a la zona entonces este platicando con el fotógrafo me dijo que veía un buen panorama hay mucha grilla aquí en México en relación todo desemboca desde lo cultural digo lo cultural es social pero desde la parte cultural empresarial y todo este rollo desemboca en esta división social o más bien parte de la división social y también es generadora de esta misma división entonces siento que eso es lo que se está estabilizando al fin y al cabo el cine va a ser un remanente de esa estabilización social que está ocurriendo aquí en México que para ser sincero yo ahorita no le veo la estabilización a corto plazo entonces precisamente como realizador pues hay que tomar cartas en el asunto y decir esto esto va para largo ¿no? entonces ¿cómo vamos a hacer para sortear esta parte de la distribución? Ese Alfonso Cuarón hay que generar nuestros propios públicos ¿no? como la de MIAX o sea por ejemplo a mí MIAX en el sentido si bien no es un festival como tal en la formalidad para mí se me hace la muestra más importante del país de cine independiente y por la labor que hace de integración de búsqueda de escauteo pues hacen una curaduría de los productos que proyectan bastante minuciosa y de primer nivel ¿no? de que lo hace cualquier tipo de festival este del mundo ¿no? entonces sí siento que ese tipo de labor es la que nos van caminando entonces este sí se va decantando y yo la verdad le veo no solo al cine mexicano creo que veo una cinematografía latinoamericana bastante sana ahorita un libro que te puedo que lo dejé un par de semanas pero es una compilación de unos paisanos tuyos se llama Hojas de Cine que era una revista tengo entendido y es una compilación y hacen un estudio a través del del cine latinoamericano país por país que es brutal así como te lo explica ¿no? de repente cuando llegaron todavía no llego a México pero han hecho menciones a México y me duelen varias 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 palabras que han utilizado pero tienen razón tienen o sea hay razón y por ejemplo hay una comparativa en el cine con el cine brasileño y ellos están hablando del cine brasileño en los 60 y el paradigma es totalmente igual a lo que está sucediendo ahorita en México entonces les digo llevamos un retraso como de 40 50 años en cuestión de proceso si tú quieres burocrático cinematográfico o sea todavía estamos en un paradigma de los años 50 años 60 algo así pero pero lo importante es que están en el proceso o sea el cinema novo de Brasil nosotros después lo vivimos en algún punto también acá en Argentina con tipos como Pino Solanas y bueno el proceso militar hubo toda una mezcla de cosas y después hubo una etapa cuando llegó la democracia donde se abrió el juego y empezó a abrirse un poco más el tema de más universidades de cine y más escuelas y eso llegó a una ley y bueno es un proceso entonces está bueno que pase eso haciendo una especie de análisis yo se lo atribuía por ejemplo la sanidad en este caso por ejemplo del cine argentino a su lejanía de Estados Unidos y lo veía en este sentido por ejemplo cada que y nos vamos no solo a Argentina nos podemos ir a Francia a Inglaterra a Italia ciertas corrientes que nacen a partir de las guerras guerra y nace una corriente a partir de lo que les queda de la guerra el dolor lo que queda del dolor bueno yo en esa época yo definía al cine argentino de los 90 con una con una palabra que se llama nobo neorealismo porque yo digo que el cine argentino de los 90 toma de la base del cinema nobo de salir a mostrar lo que hay y del neorealismo a mostrar lo que quedó lo que quedó de un sistema a ver destruido y cómo se reconstruye por eso la nueva ola de cine argentino para mí es eso es una mezcla de esos dos movimientos y cuando uno empieza a ver es totalmente naturalista es lo que pasa acá al lado digamos y después bueno va por cuestiones de mercado y de cosas va como industrializándose y aparecen más las comedias típicas pero como que es un proceso y está bueno que pase eso y también es interesante esto que decís porque el hecho de estar muy alejado de Estados Unidos no te mete la presión industrial que sí o sí tengo que estar en esta plataforma en la otra toda la película para mí listo y porque me gusta y bueno y si la meto la meto y o planifico en hacer algo para poder meterla pero desde la temática y sin la presión digamos sin la presión esa decía un productor ustedes no se preocupen por el dinero cuando estamos haciendo presupuestos no hay no hay no hay dinero entonces así le metemos esta cantidad y ahorita no hay lo vamos a conseguir tú ponle tal cual totalmente eso y yo veía a lo largo de la historia de México que cuando por ejemplo hay esos detonantes en otros en otros países normalmente México volteaba la cara o sea por ejemplo y lo vemos en la segunda guerra mundial con el cine de oro o sea tenían una oportunidad para tratar de hacer otro otro tipo de cine pero pues que dijo no tú eres mi patio trasero papi tú me vas a maquilar mientras mis estudios están parados entonces y realmente pues fue un ahora sí que un daño colateral de la cinematografía gringa y que de todos modos bueno yo a veces platicando con los alumnos les digo y no es que sea malo digo el punto es como en el kung fu digo si te tiran un golpe con la misma fuerza que te dan el golpe aprovechalo para tumbarlo entonces ¿cómo vas a aprovechar? en este caso ¿qué tiene que ser un dado de Estados Unidos? ok ¿qué tiene Estados Unidos? temático o dinero pues dinero ¿qué te hace falta? claro ahí está la clave exactamente ¿no? ¿cómo les vas a brillar? o como lo que tú dijiste ¿cómo le vas a buscar? para tal vez no bajar 20 millones de dólares pero con dos larmas ¿no? o sea claro y es así la clave ahí está la clave ser hábil en el sistema digamos y generar nuevos paradigmas y es un proceso también bueno Gerardo ha sido un placer gracias por por tu tiempo y nada seguimos en contacto e incentivamos a que la gente siga haciendo cine y no mintiendo y digamos y no y siendo fiel a lo que quiere contar pero siendo también hábil como decías es así exactamente derecha la flecha muchísimas gracias y saludos hasta hasta por allá hasta el otro lado abrazo MIACS muestra independiente audiovisual Jalisco ¿no?